Escorpión, hoy vas a estar en tranquilidad y en calma absoluta. Ya es como liberé, expresé, estuve en contacto con alguna persona que mira como que sentía que me descontrolaba, pero me siento también conmigo mismo, que hasta empiezo el día de hoy un proceso de desintoxicación física, desintoxicación mental y desintoxicación vibracional. ¿Qué más se puede pedir si eres del signo de Escorpión? Esto hace que tú definitivamente estés como buscando lucir distinto, retomarte, ya no estar con baja vibra, hacerte responsable de tu salud. Esto habla muchísimo de la salud y recuerda que la salud es lo más importante. Hoy día de acción de gracias, agarra palo santo, incienso, saumerio, envuelve y agradece por la salud y por cada zona de tu cuerpo, pero hazte consciente de lo que allí también está pasando, Escorpiano. ¿Por qué? Porque estabas viviendo con tantas preocupaciones y tantas cosas que ahora definitivamente la salud tiene un rol como un poco más arriba y es que así debería ser. A través de la carta del agradecimiento te dice bendigo el dinero que doy y recibo. Si hoy pagas algo, recibes algo de dinero, cualquier compra, transferencia o pago, bendigo el dinero que doy y recibo, porque eso también es parte de la salud.